Por el pase Pavela, por aire con el despliegue de este dron del municipio de Lima y por supuesto por tierra también con el trabajo de los serenos de la municipalidad y claro que sí, con la acción de Canon y Víctor, son dos perritos de la unidad canina de la municipalidad es que se está vigilando paso a paso todo lo que tiene que ver con la seguridad en mesa redonda ahí les presento, ahí tienen ustedes a Canon, es el perrito, el Doberman y Víctor que están evaluando lo que son estas cajas que han llegado a mesa redonda de manos de estibadores ¿Qué van a detectar? Veamos, ¿qué es lo que encuentra Víctor al interior de estas cajas? Un estibador aparentemente certificado con el municipio está tratando de ingresar a estas cajas y el hecho de que Víctor se encuentre sentado es señal de que hay algo sospechoso ¿Qué ha encontrado? Veamos, ¿qué ha encontrado por favor? Pirotécnicos Efectivamente, buen trabajo Víctor Efectivo por favor Efectivo Como ustedes ven, lo que ha hecho este perrito es detectar a tiempo antes de que ingresen al punto más importante, uno de los puntos más importantes de comercio en Lima en mesa redonda, ha detectado a tiempo y ya se le está premiando entregándole una pelotita ha entregado a tiempo, ha detectado pues que existían artefactos pirotécnicos en estas cajas Esto es solamente parte del sistema de seguridad que se está llevando por fiestas previas a la navidad aquí en mesa redonda, vamos a conversar con el gerente de seguridad ciudadana del municipio señor Abdul Miranda, por favor explíquenos ¿Qué paso se está siguiendo acá en mesa redonda para controlar paso a paso la seguridad? Bueno, estamos adoptando distintas medidas de seguridad, como tú habrás visto estamos ayudándonos con la brigada canina del serenazo en Lima has visto a un can Doberman de nombre Víctor que ha podido detectar el ingreso de un comerciante de fuegos pirotécnicos acá en la zona de mesa redonda ¿Con el drone qué tipo de trabajo se hace, señor Miranda? Hemos visto que sobrevuela incluso los techos ya que nos han informado que a veces se encuentran algunos depósitos o almacenes sobre los edificios Así es, con la tecnología del drone en vivo y en directo nos ayuda a las imágenes que está apreciando, que está captando el drone de inmediato el personal que está en tierra de inmediato puede captar lo que el drone está observando sobre todo en los techos de las galerías son más de 142 galerías que hay acá en la zona de mesa redonda y mercado central y la idea es que puedan detectar ellos cajas, almacenamiento, productos pirotécnicos que puedan ser escondidos también en los techos de estas galerías Entonces, con la tecnología que tiene el drone por primera vez estamos utilizando la municipalidad de Lima en esta zona como una medida preventiva en el sector de mesa redonda para evitar los incidentes lamentables que ocurrieron en el año 2001 donde murieron más de 300 personas Los comerciantes de acá de mesa redonda, los administradores de las galerías ya han tomado conciencia del gran peligro, el gran riesgo que tiene comercializar estos productos pirotécnicos acá en la zona de mercado central o mesa redonda De igual manera, hemos señalizado las rutas de evacuación en la zona de mesa redonda hemos puesto una señalética en los postes donde indica con unas flechas la salida en caso de una emergencia hacia donde pueden evacuar el público Claro, es importante el trabajo que se está llevando a cabo en este lugar pero qué pasa con las personas que transportan este tipo de artefactos pirotécnicos como las personas que están llegando en estos momentos a mesa redonda cuál es el protocolo de seguridad y qué pasa con ellas, a dónde se las redirigen Bueno, en este caso vas a ver también una simulación de personas que en la modalidad de una bolsa de rafia quieren ingresar productos pirotécnicos o comercializar estos productos acá en la zona y el personal de serenazgo de manera inopinada o sorpresa realizan esta búsqueda con los canes y puedes ver acá a nuestro cano Él es Víctor Víctor que detecta con la facilidad ellos tienen las células olfativas mucho más desarrolladas tienen cerca de 5 millones de células olfativas en la nariz y detectan rápidamente la pólvora para lo cual han sido entrenados ahí se le premia al cano después de haber detectado el producto pirotécnico y la persona que es sorprendida se le traslada a la comisaría del sector a la comisaría de San Andrés con la finalidad de poder denunciarla por exponer a personas al peligro Muchas gracias señor Miranda por su tiempo esta mañana y recordarles a las personas que tienen esta mala intención de hacer ingresar artefactos pirotécnicos a cualquier punto comercial de la capital recuerden que personas vigilándolos y además obviamente que pueden traer consecuencias fatales Bien, muchas gracias Diana importante